¿Cómo te apago? ¡Muerto las bolas! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Me maté a un bot! ¡Sin querer salve a uno! Y me está persiguiendo el heal ¡Mal agradecido! ¡Yo apenas caigo! ¡Mataron a Reynier! ¡Me mataron a mi! ¡Me mataron a mi! ¡Te agarro la tarjeta! ¡Te agarro la tarjeta! ¡Te agarro la tarjeta! ¡Te agarro la tarjeta! ¡Wow! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me iba a venir a matar! ¡Casi la mato esta puta! ¡Me mataron! 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 ¡Me mataron!